Ahora, en el poder de la computadora DJ, trabajando DJ, Chris Es momento de reggaeton Colón ¿Qué onda? Chipámosle ¿A quién le da? Me mientes en tu soledad ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma A la misma Me dan ganas de ti, me dan ganas de mí, a la misma hora. Me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Somos de las doce, nos fuimos de Rose. Hoy voy a los locos, ustedes me conocen. Me dicen donde tengo, pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, les presenta Jose. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Cómo te explico, no me complico, a usted pasarla rico. Después de las doce, salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos sicari. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta. Estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Hey, 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 hey. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa. Cómo mami la misma taza, contigo me convierte en perro de raza. Por más que le trate no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Tú lo vees, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ve, tú lo ve, tú lo ves, tú lo ve, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Es bien, demasiado bien. Şu tu cagadera, se lleva en un 100. Carajo la pena, si quiere más ten. Cinecajadera, en el top ten. Ey, uff, dale acelera, ey, 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 que te espero afuera Ya que despertaste la p***, hace high drive, aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú, no se ven, baby, tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven, eso es Maybach, no ven, yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese buggy de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese buggy de lejos se ve Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano, bien borracha, todo se habla, 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 vida se extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano, bien borracha, todos saben que su vida se extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, salió, en el bote se montó Se atroció, cuando el caí se lo pasó Sí, 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 sí ¡Vamos! Activate Una vez, no meieras, no me Previste Bueno, blanquita Os Todos saben que su vida es extrema Sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Después de estas canciones seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella ¡Come on! Uh Usa siempre que estoy con ella Oh, yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Y yo pedí un trago y ella la botella Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas El efecto que causas El no verte defecto Nada te cambiaría Yo no quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú Dime quién Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Nadie se compara como tú Dime quién Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Es definitivo Tú eres otra cosa Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más No sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar Gracias a ti Hoy no te vas Si yo te tengo Te va a gustar Te lo sostengo Baby no mire la hora No te me acobardes Que esto va a tratar de más Y sin compromiso Ya no tengo prisa Quédame hasta el piso Que el golpe avisa Lo hago lo que sea Por esa sonrisa Empezamos aquí Terminamos en Ibiza Nadie se compara como tú Dime quién Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Nadie se compara como tú Dime quién Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel Colores Yo te como sin beat A capela Suave que la noche espera Ya te encendí Como vel Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche Como Pantera Ella coge el plano Y lo desmantela No es de Puerto Rico Me dice Mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera For real For real Madre y Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí Te seguí Me cambié de carril Hey Mariano no sé si yo venía Madre y Medellín Madre y Medellín Dime ma Dime ma Dime lo que Yo hago lo que toque, 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 ya, pa' que lo bueno me note, ah, siempre me tiene un trote, ah, pa' acostar que me agote, yo no sé si mañana me bote, ya, puede ser que la vida te rote, ah, puede ser que yo me borote, ya, baby a ti no hay quien te derrote, dime mal, dímelo, lo que toque, Yo hago lo que toque, pa, 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 que no te toque, si mi sensación me bloque, dime mal, dime lo que, yo hago lo que toque, por que no te toque, mi sensación me bloque, por más que busque la manera, de que no se enoje siempre me cela, lo de nosotros es caso aparte, la pelea que no gana es empate, El mismo cuento de los que van, por siempre hay algo que te da, si miro a la otra no se enoje siempre me cela, lo de nosotros es caso aparte, la pelea que no gana es empate, el mismo cuento de los que van, por siempre hay algo que te da, si miro a la otra no se enoje, Yo hago lo que toque, pa, 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 Pate, pate, no te toques, tienes rensa, soy un loco. Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Prende al frente de los guardas, esa tipa es una de cada. Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas, y al frente de la me lo guarda. Y es que ahora anda envuelta, anda con su amiga pura y suelta. Pate, señores, ya le tiene la vida resuelta en su cuenta. Le perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala, pero viva, ya está. Perrea como si no hay un mañana, la eva. Tiene novio, pero es tremenda, wea. Se pierde un par en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva maldad. Ella tiene una diablo a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Prende al frente de los guardas, esa tipa es una de cada. Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas, y al frente de la me lo guarda. Y es que ahora go, eso de allá atrás me lo pego. Pa' que se lo arrozo como tego. Ah, la arma y la desarmo como lego. Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego, le llego, le llego y no es un velorio. Yo le gusta la fama que era José Osorio. Cafa Versace como notorio. Voy a hacer leyendas, eso es notorio, obvio, ey. Yo vivo en medallos, me doy vida buena. Al que me tire la mala, le tiro la buena. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Que estamos pegados como los tipos de rica arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Dale hasta abajo, mami, que no te des pena. Que es lo que te corre por las venas, ese. Che, papi, man. Let's go. Katie. Latino, yeah. Colores. Let's go. Yeah, 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 yeah. Che, papi, man. Hey, vamos a su placer. That's right. This is the foremost one. Let's go. Get it. Let's go. Wait. How does it run? Let's go. Baby, no hagas drama I love your body And the way you do the dance with me Show my family la ley de mofema Ya es hora y si hace tarde No mires el reloj Que lo malo se te sale Así tú quieras Me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no J.Gobby Dame un poquito de esto a la ley Ven pa' acá y rompamos la ley Esta sal pa' que la carne segue Esto lo bailan hasta los reyes Báilame al revés Esto se va hasta las seis Relájate, cero y tres Báilame al revés Esto se va hasta las seis Relájate, cero y tres Báilame al revés I love your body And the way you do the dance with me Show my family la ley de mofema Ya es hora y si hace tarde No mires el reloj No, no Que lo malo se te sale Así tú quieras Me dices que no 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 지원 �� ven 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 ¡Como! 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 Cris. 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 ¡Ah! ¡Ah!